El vital se acerca a mí, lo esperaré serenamente Ya ve, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Viajé y disfruté a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Por ti solo un aplauso y lo mejor de cada instante Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era Y así logré vivir, pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Voy a seguir viviendo así, a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Hoy sé que firme fui y que apronté ser como era Y así logré vivir, pero a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Voy a seguir viviendo así, a mi manera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!